Estamos hablando de un grandísimo amigo y una grandísima persona llamada Javier Simens. Hace unas semanas le saludábamos desde aquí. Sabíamos que tenía una enfermedad, el cáncer, y que queríamos hacerle ese guiño, porque sí que es verdad que seguía nuestro programa. Y tenía una frase muy bonita. En uno de los últimos mensajes que mantuve yo con él, me dijo, ya Begoña, os agradezco muchísimo el programa porque durante una hora consigo despistar al cáncer. Javier Simens, creo que he hablado muchas veces ya de un blog que tenemos literario que se llama Esta noche te cuento, que dirige magistralmente uno de nuestros patricionadores, Juan Morán, el dueño de Sendero del Agua, unos alojamientos rurales que hay en San Vicente del Monte, en Cantabria. Ahora, tengo que decirles que la familia de esta noche te cuento está destrozada, porque aparte de ser escritores que nos reunimos alrededor de la escritura y de la literatura, mucho más allá somos una gran familia y se nos ha ido un hermano. Quizá de los más queridos, de los más antiguos, Javier Simens. Era una persona generosa, chistosa, incluso yo no le vi evidentemente en los últimos días, pero estoy seguro de que tenía una sonrisa. Yo le voy a hacer un homenaje. Espero no emocionarme porque todavía estamos llorando su pérdida. Yo estoy segura de que en cuanto pasen estos días y nos enfrentemos al golpe durísimo de la muerte, iremos reflexionando sobre ello y los muchísimos que somos de esta noche te cuento iremos contando nuestras anécdotas con él. Tengo la sensación, y lo comunico de aquí a mis compañeros de esta noche te cuento, que se quiso despedir de cada uno de nosotros. Por lo que hemos comentado en el Facebook, todos hemos tenido en los últimos tiempos algún tipo de mensaje con él. Todo, mensajes bellos. Creo que se quiso despedir de nosotros uno a uno. Javier Simens, tú lo sabes. Te queríamos mucho. Te vamos a seguir queriendo. ¿Sabes que dentro de poco tenemos una micro quedada? Que tú vas a estar entre nosotros porque es imposible que tú no estés, como siempre. Vamos a homenajearte hasta que se nos seque la boca de decirte gracias, amigo, por haber estado entre nosotros. Y desde aquí doy un gran abrazo a toda la familia. A la familia de Entecé, los entecianos que nos llamamos, que están en este cuento, y a Sally, su musa, su esposa. Voy a leer uno de los relatos que este grandísimo escritor nos dejó recogido en la última antología de esta noche te cuento del 2017. Una bellísima muestra de cómo era él. Javier Simens, la tituló Superabuelo. De mi abuelo heredé su sombra. Mi abuelo tenía el don y la gracia. El don porque en su paladar se veía una cruz de caravaca. La gracia porque lloró en el vientre de su madre. Así que no le mordían los perros rabiosos y tenía poderes. Por ejemplo, cuando íbamos al colegio, al entrar en el andén del metro, él levantaba la mano y el tren se detenía. Al cruzar las calles se situaba de espaldas al semáforo, se concentraba y hacía que el rojo se apagara y se encendiera el verde. Por las tardes, después de comer, dejaba de respirar media hora y yo aprovechaba para ver los dibujos animados. Un día que fuimos al cementerio, observé que al entrar en el panteón familiar desaparecía su sombra. Me dijo que aquello no eran poderes, que era por el sol, pero que cuando se fuera con la abuela, me la dejaría como recuerdo. Ahora el abuelo se ha ido y he comprendido que me tomaba el pelo con lo del metro, el semáforo y dejaba de respirar. Pero me cuesta mucho explicar, a los que se dan cuenta, el motivo por el cual tengo dos sombras. Simens, desde aquí te digo que a partir de ahora todos los que están hechos de cuento llevamos dos sombras. Descansa en paz.